Y vamos a hablar de lo que ha pasado en estas elecciones norteamericanas por el gran triunfo de Donald Trump que ha tomado el poder del Congreso, el primer paso para echar a la momia, más momia que nunca, de la Casa Blanca. Vamos a conectar con Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, un placer, como siempre, tenerte aquí. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación vamos a comentarlo. El Partido Republicano de Estados Unidos se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes, alcanzando el umbral de 218 escaños, más de una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato. Ocho días después de las midterm, los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatar a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país. Además, el Partido Republicano podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas, lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo a cada una de las medidas promulgadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, pese a que los republicanos controlen la Cámara de Representantes y puedan presentar sus propias iniciativas, deben pasar por la firma del mandatario estadounidense, que tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanan del Congreso. En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana, que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy, pondrá fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Mejor, estarás contenta, la bruja Pelosi fuera, Joe Biden tocado del ala, y una gran victoria a pesar de lo que han hecho los demócratas, que todo el mundo sabemos. Bueno, Jesús, aquí lo que se plantea es una especie de guerra interna, y esto es importante aclararlo, porque si bien es cierto que existen buenas noticias sobre la mayoría del GOP ahora en la Cámara de Representantes, y de hecho ya Nancy Pelosi fue prácticamente anunciada de que ya tenía que hacer entrega de su oficina para que entrara el GOP, y entraron con un buen pie porque la primera propuesta para la investigación que se va a hacer es justamente determinar con una serie de evidencias que tienen la culpabilidad o la posible presentación de hechos en relación a la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los negocios ilegales y corruptos de su hijo, Hunter Biden. Esa declaración se dio por parte de los líderes del GOP justamente al estrenarse la mayoría en la Cámara de Representantes, pero hay otro párrafo que hay que agregar acá, y es el hecho de que el Senado todavía se mantiene inconcluso, por ahora los demócratas aparecen con una mayoría, hay unas elecciones que se van a realizar en Georgia, y aunque mucha gente no entienda, porque parece esto un país tercermundista donde las elecciones se conocen una o dos semanas luego, en este caso un mes y medio después, también se advierte que viene una guerra enorme de propaganda para permitir que de alguna manera los candidatos que están representando al GOP en Georgia queden prácticamente fuera de la jugada y por ende pues el Senado sea prácticamente un campo demócrata. Y esto trae como consecuencia que Joe Biden siga con la práctica irregular, y muchas veces los expertos señalan que es inconstitucional, de gobernar por decreto. Es decir, cuando él no pueda pasar las leyes, tiene el derecho a veto de esa ley que sale de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pero también un Senado que puede armar algún tipo de estrategia para favorecer al gobierno de Joe Biden. Y por ende, también está el hecho de que Joe Biden, desde que llegó al poder, ha manejado una parte importante de su gobierno a través de decretos, lo que lo aleja tal vez de esa disposición que establece la democracia donde debe existir un balance de poderes. Y te digo otra cosa más, Jesús, que muy probablemente por allá no se escuche y los grandes medios corporativos no la den a conocer. Y es que en el marco de lo que ha sido esta elección tan rara, tan irregular y con unos resultados tan extraños, aparece también dos grandes pugnas en los partidos que han hecho tradición en la democracia de los Estados Unidos. En el Partido Demócrata hay una gran lucha entre dos partes, uno de ellos son los progresistas o los socialistas de a la izquierda, muy ligados a toda esta agenda globalista y un grupo que pertenece al establishment, que todavía tiene un nivel de centro y quieren hacer algunas cosas para evitar que la izquierda se apodere de todos los espacios de poder en los Estados Unidos. Y por otro lado está el Partido Republicano, donde hay una lucha feroz, esta vez por una gran mayoría que está representado en el movimiento MAGA, que está encabezado por el presidente o el expresidente número 45 de los Estados Unidos. Y por otro lado está el GOP del establishment, es decir, el grupo que ha permanecido, que muchas veces ha votado con los demócratas, que han hecho una especie de cohabitación interna en el Congreso y en los centros de poder, que está invitando a que haya realmente una batalla campal en el Partido Republicano. Y ahí vemos, por ejemplo, como los grandes medios como The New York Times o Fox están empujando una lucha sin cuartel en el Partido Republicano, forzando tal vez a la diputa, que podría ser sana si hubiese un ambiente democrático en el país, en relación a lo que es la posible candidatura del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, versus la que ha presentado el expresidente Donald Trump en esta semana que concluyó. Lo que indica que lo que nos espera para el año 2023 y 2024, que es cuando se van a celebrar esas elecciones presidenciales, va a ser simple y llanamente una batalla de propaganda, una batalla política que jamás se ha visto en los Estados Unidos, aunque se oleó un poco en el año 2016 y en el 2020. Y esto, muchos expertos han concluido, y yo me incluyo entre los que consideran, que existen elementos externos que están empujando, con la ayuda de actores internos, una debacle y prácticamente socavar las bases del sistema de los Estados Unidos. Y cuando uno habla sobre este aspecto que tiene muchos años puesto en ejercicio, no nos queda la menor duda de que ese actor externo puede ser China, ya que ha presentado una serie de elementos que permiten identificar que hay financiamiento del Partido Comunista Chino en algunos líderes y actores políticos y también el manejo enorme de la desinformación y la propaganda, pero particularmente en los golpes que se le han dado a todas las estructuras del sistema norteamericano para que la gente deje de creer en el sistema y, por ende, en la democracia y en las libertades.